¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me están empujando! ¡Me están empujando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡James! ¡Thomas! ¡Thomas! ¡Regresa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Ayuda! 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 ¡No quiero ir más rápido! ¡Mis frenos! ¡No! ¡Algo! ¡Quiero parar! ¡Oh! ¡Thomas! ¡Usa tus frenos! ¡Usa tus frenos! ¡No puedo! ¡Mis pastillas de freno tienen fuego! ¡Están hechas de madera! ¡Ah! ¡Intentaré engancharme por atrás, James! ¡Intentaré desacelerarte! ¡Deprisa! ¡Tomas! ¡Engánchame! ¡Engánchame! ¡Necesito ayudar a James! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Intenta de nuevo! ¡Intenta de nuevo! ¡Sí! ¡No! ¡No podemos rendirnos! ¡Tenemos que intentar! ¡Rápido! 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 ¡Aaah! ¡No saldrá de las vías! ¡Más! Edward tenía razón. Los vagones pueden sacar a una locomotora de las vías. ¡Oh! ¡Quédate ahí, James!